Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que te mantiene informado de todo el acontecer noticioso de San Juan, el país y el mundo. Señores, hoy es miércoles, miércoles diez del mes de mayo del año dos mil veintitrés. Damos gracias a Dios, el todopoderoso que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos nuestros contenidos. Recordarles que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando dos computadoras laptop de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores. Señores, nosotros queremos compartir con ustedes una denuncia que nos hace un joven que dice que es mecánico y que es prestamista, que él presta pequeña cantidad de dinero a personas, pero que esto, sus dos trabajos le están causando ciertos problemas, porque él dice que, por ejemplo, cuando él le repara una motocicleta a un ciudadano y el ciudadano no tiene para pagarle, pues él se queda con la motocicleta para que cuando el ciudadano consiga el dinero, vaya a buscar la motocicleta. Entonces, lo mismo le está pasando con el asunto de los préstamos. Cuando él le presta 10 mil pesos a una persona y la persona le deja, por ejemplo, el motor le dice, mira, yo te voy a dejar el motor para que tú me prestes los 10 mil pesos. Cuando él le presta los 10 mil pesos y se queda con el motor, el ciudadano va a la policía y denuncia que se le robaron el motor para que entonces la policía vaya a donde él y le quite el motor. Ahí entonces perdió él el dinero que le prestó a ese ciudadano. Es una situación difícil. Él dice que en día pasado le reparó una motocicleta a un joven que luego después que le hizo el trabajo, el joven no tenía para pagarle. Como el joven no tenía para pagarle, él se quedó con la motocicleta del joven hasta que el joven le pague. El joven fue a la policía y denunció que él le había quitado la motocicleta, que la tenía en su poder, como si fuese un atraco, con qué sé yo. La policía fue, dice él, rompió su casa, le sacó unas cuantas cosas. Dice él que se siente perseguido por las autoridades policiales. Vamos a escuchar la denuncia que hace este joven sobre la situación que dice él está atravesando. Escuchemos. El nombre tuyo, ¿cuál es yo? José Alberto, Rosario Jiménez. José Alberto, ¿cuál es la situación que tú quieres denunciar? Yo soy mecánico, electricista y soy pretamita. Entonces cuando yo reparo un vehículo de un agente, que no me quiere pagar mi dinero, le monto la pieza, el dueño del motor va ante los miembros de DICRIN. Ellos se tiran sin ficar, rompen la casa, se meten adentro de la casa. A veces yo busco la manera de hacer mi diligencia como email y me le voy. A veces me saben agarrar precios y de toda la vaina. Y yo cuando le aprieto a un agente mi dinero, con los documentos legales, ¿se puede poner en la cámara? ¿Se puede entrar? La cédula. La cédula, no. Mis recibos firmados, mirenlo ahí, los recibos firmados, mirenlo ahí. Miren nosotros los recibos firmados. Los documentos, mirenlo ahí, del vehículo, de los vehículos que ellos dejan allá, mirenlo ahí. Entonces ellos van a DICRIN y le dicen a los policías DICRIN, le dicen a NIRVIO, que supuestamente yo lo encañoné. No sé con qué lo encañoné, porque yo no soy delincuente, ni un sueldo de fuego, ni un sueldo de fuego, ni un caso de tígar. Que busquen el expediente en la fiscalía, a veces yo soy delincuente nunca en la vida. Se tiran a mi casa, rompían la casa, rompían la puerta, mochan el candado con cizalla, se metían por un patio queriendo tirar tiros. Ando había un niño chiquito, ¿entiendes? Luego yo estoy trabajando ayer en mi casa. Déjenme enseñar, le voy a enseñar el video para que lo vean. Estoy trabajando ayer, andan supuestamente en un operativo, que creo que los operativos se hacen en la calle, no dentro de la casa, ni ir tirándole fotos a casa ajena, ni sacarme dentro de mi casa sin un fiscal. Yo sin poloche y sin nada, que yo estoy preso. Me soltaron por una persona, me soltaron ahí. Me soltó el uno que se llama Herrera, de DICRIN. Y Eliardi tirándole fotos y tirándome fotos a mí. La foto yo no sé si era para mandarse a la otra. ¿Entiendes? Yo no soy delincuente. Los policías de DICRIN, amigos, tienen que dejarme tranquilo, trabajar, entiendes, que soy un hombre de trabajo. Que es un intercedente. ¿A quién yo he atracado? ¿A quién yo le he rompido su casa para robarle? Como yo se lo dije en su cara a Nilvio, que yo no soy ladrón, se lo dije. Claro. Yo tengo mi documento de minero que yo preto. Mi documento, mi cuarto yo me lo gano forzado, forzado. Y honradamente. Que yo le preto minero, yo tengo derecho a cobrárselo. Y le dije a Nilvio, le dije a Nilvio, cuando yo le preté minero a un agente, que venga aquí a la policía, mandarlo a la fiscalía, o ve a mi casa y pregúntame y procurarme los documentos del negocio que hicimos, que a usted no me procura nada de eso. Tú lo que me metes a la esposa, tú estás preso, subete aquí. No, eso no es así. Eso no es así, don Nilvio. Y don Herrera se tiró ayer allá, sacame de mi casa para llamarme preso a mí ayer. ¿Entiendes? Él y un policía de DICRIN. Yo arreglando un motor, y luego se le van a enseñar la imagen. Está bien ya. ¿Tú dices que cuando tú le arreglas un vehículo a una gente y no te quieren pagar, tú te le quieras... Claro, hasta que me pague, será garantía. Hasta que me den dinero, si se le entrego el vehículo, él no va a volver más nunca. Ella tiene su vehículo a su poder. ¿Volverá? No va a volver más porque lo tiene a su poder. Se va a ir por ahí mismo, no va a aparecer más nunca, como se lo han hecho el maestro mío en el taller a cada rato. Ellos van allá para recuperar el vehículo y recuperar el dinero. Van a DICRIN. Ellos van derecho a mi casa allá. ¿Entiendes? Ellos saben que yo soy mecánico. Mi cédula dice mecánico. No es enfermero, doctor, no es abogado, ni nada. Es mecánico que dice mi cédula. ¿Entonces cuál es el llamado de que le hacen las autoridades en la situación de esta situación? No, porque si yo le estoy diciendo, si yo hago un negocio con un agente, o reparo un vehículo, ellos no tienen que ir derecho a mi casa, romper casa con cizalla, ni romper puertas, ni entrar en la patapuerta, ¿entiendes? Ni tener mi enzo sobra. Ella llama a mí, pregúntame a mí qué paso, mandalo a la fiscalía, que se resolvió el caso dentro de la fiscalía. Yo fui a la fiscalía el otro día, y Adolfo lo estaba llamando, ellos no quisieron ir, cuando lo estaba llamando el fiscal Adolfo, no quisieron ir ninguno cuando lo llamó, porque yo fui la otra vez. Y yo dejé eso así, yo dejé eso así, ¿entiendes? Porque yo decidí eso así. Pero ellos siguen, ellos siguen a través de eso, ¿entiendes? Seguro también eso. A mí lo que tienen que hacer es mi banda, ¿entiendes? A mí lo que tienen que hacer es mi banda, Nilvio. Soltame a mi banda, Nilvio, ¿entiendes? Eso es lo que tienen que hacer. José Alberto de Rosario Jiménez. ¿De qué sector tú eres? De Quijaquieta, casi en la cabeza del puente. La cabeza del puente. La última calle era la cabeza del puente. Ahí es que tú tienes tu taller, ahí es que tú haces tu negocio. En la acera, yo trabajo en la acera, en los negocios de préstamo yo lo hago en mi casa. Yo tengo todos mis documentos legales, aquí es mi mochila. Mi recibo firmado, aquí la tengo. La factura, empecé a la factura, agárrate a ver, ya la factura. No, con lo recibo también. Está bien, ya. Ahí escucharon ustedes lo que plantea este mecánico, que a su vez es prestamista también, según dice él, se siente perseguido por las autoridades. Dice él que en varias ocasiones han ido a su vivienda y que sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de orden de un juez, los miembros del DICRIN, dice él, que van directamente a su casa, penetran, que le rompen la puerta, que se yoqueen, que se le llevan algunas cosas. Ojalá que esto se pueda aclarar, que se pueda explicar realmente qué es lo que pasa con este mecánico y prestamista al mismo tiempo para que se resuelva esa situación y que él no se sienta perseguido por las autoridades como bien acaba él de narrar en esta entrevista que se le hizo, en esta denuncia que hizo él en la redacción de Las Calientes del Sur. Recordarles que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando tres computadoras, dos computadoras LAPTO de última generación. Eran tres, ya rifamos una, quedan dos computadoras LAPTO de última generación. Y usted podría ser uno de nuestros seguidores. Active la campanita de las notificaciones, comente este contenido, comente este video, comparta este video y así podría ser usted el ganador de esta computadora de última generación. Muchas gracias.